bienvenidos amigos y amigas de youtube y el universo que venís a este canal a informaros bien sobre el apasionante mundo de la tecnología y en el vídeo de hoy os traigo la zv1 de sony la nueva cámara para bloggers según lo que pone la publicidad de sony la cual me he comprado con mi dinero como habéis podido ver en la intro para poder traerla al canal y hacer una review una review la cual pues ya estáis pudiendo ver porque porque en estos momentos me estoy grabando con la sony zv1 la magia de la edición hará que os enseñe ahora el unboxing pues bien ya la tenemos aquí la zv1 de sony una cámara compacta tan compacta que te cabe en un bolsillo creada para los bloggers o para cualquier red social porque también te puedes grabar en vertical y puede ser perfecta para instagram primero aclararos que esta es la única parte del vídeo que vais a ver que no está grabado con la zv1 de sony esta parte está grabado con un osmo pocket en el modo pro de acuerdo como os pongo y el audio está editado con un micrófono de estudio de acuerdo ahora voy a proceder a desembalar el tema de la cámara que no tengo el cuchillo de unboxings a mano porque quería hacer esto lo más rápido posible para que tuvierais el producto en el canal debido a que hace tiempo que esta cámara ya está en el mercado pero como os digo esta me la he pagado yo de mi bolsillo y por lo tanto me ha costado más obtenerla y como podéis ver dentro de la caja lo que venía era una funda la cual es de marketing para que se pudiera apreciar mejor la publicidad de hecho para bloggers y dentro aparecen los manuales de instrucciones la garantía del servicio técnico ya que esta cámara ha sido comprada en amazon españa de acuerdo en la descripción tendréis el enlace para quien quiera comprarla y quien quiera también con ese enlace ayudará al canal dentro de la caja como podéis ver lo que vienen siendo el contenido normal de sony lo que pasa es que en esta ocasión aparece algo que es sorpresa que es este de acá para el viento de la cámara el cual honestamente le va como anillo al dedo espero en los próximos días hacer vídeos con la cámara en la calle y enseñaros qué tal funciona viene también un cable micro usb para conectarlo al ordenador como podéis ver un cable bastante básico y luego viene la cámara en sí con el típico embalaje que le pone sony y la batería una batería la cual como siempre pasa es una batería que no entiendo por qué sony no innova en este tipo de baterías porque al fin y al cabo todas estas baterías en las cámaras de sony compactas queda muy escasa en cuenta una jornada de grabación no creo que en esta cámara haga milagros y ya veremos en la review de la cámara más a fondo qué tal se comporta y aquí tenéis la cámara en sí una cámara extremadamente compacta en esto sí que hay que darle la razón a sony puede ser perfecta para bloguear porque es que te cabe en un bolsillo con unos acabados bastante curiosos buenos como podéis ver abajo tiene la rosca de trípode aquí tiene el apartado para insertar la batería que vamos a ver si viene con batería para poderla encender aquí con todos vosotros y el tacto en la mano es bastante agradable sobre todo por el tema del grip como podéis ver la cámara tiene una pantalla abatible que es una de las novedades de la misma porque porque puedes conectar o en este caso puedes abrirla y conectar la cámara y también puedes ponerla en un formato del cual no te pueda obstaculizar la vista un micrófono etcétera etcétera sin más dilación voy a saltarme el paso de la configuración o qué y pasaré a hablaros de mis opiniones al respecto de la cámara en estos primeros momentos bueno como habéis podido ver en el unboxing de la cámara la cual pues ya tengo desembalada y estáis viendo las imágenes os dejaré una foto ahora en pantalla de lo que estoy haciendo para que veáis que lo que os digo es cierto os dejaré un fragmento ahora en vídeo de la cámara en funcionamiento como podéis ver aquí está es la cámara en funcionamiento grabada con mi iphone ok encima de mi alfa 6400 una cámara que es la que yo normalmente uso aquí dentro del estudio para poder controlar unas condiciones de luz pues que realmente son limitadas porque esta es una habitación bastante oscura sin luz natural con muchas luces artificiales las cuales pues dan esta calidad de imagen vaya de antemano que yo esta cámara la voy a comparar con muchos otros modelos de aquí adelante en adelante y por lo tanto os recomiendo que suscribáis al canal le deis a la campanita y que me pongáis en la descripción con qué cámaras queréis que la compare si con la queréis que la compare con el iphone con el osmo pocket que tengo por aquí con cámaras como la sony alfa 6400 que son las que tengo más a mano de acuerdo para que para que todo el mundo pueda comprobar si la calidad que vende sony en su publicidad es cierta una cámara que puede hacer que sea la única cámara que puedas utilizar desde el punto de vista de usuario para redes sociales youtube y también si me fuerzas si eres streamer porque dentro de poco a esta cámara le vendrá una actualización para que tenga un modo webcam un modo webcam el cual se puede pues obtener a día de hoy con una conexión usb con una capturadora pero que dentro de poco con una actualización de software también la cámara podrá hacer esas virtudes de webcam con lo cual será también una magnífica webcam según lo que promete sony ok antes de irme en el vídeo de hoy como quiero que sean unas primeras impresiones que ahora estáis viendo la calidad el audio etcétera todo sacado de la caja todo en automático etcétera etcétera lo que quiero hablaros es de el tema de los puntos flojos que le he podido encontrar la cámara en el poco rato que llevo manejando con ella de acuerdo el primer punto flojo que le he encontrado es el tema de la colocación de la batería y la tarjeta s para poder manejar la cámara en un trípode como estáis pudiendo ver ahora hay que sacarle el tema de la tarjeta s de debajo y hay que quitarla del trípode por lo tanto es bastante incómodo con lo cual una de las primeras cosas que yo entiendo que sony debería haber hecho en esta cámara que no ha hecho es pensar un poco en la ubicación de su tarjeta de memoria el segundo problema que le estoy viendo es el tema de la batería de acuerdo no sé si es porque si la alfa 6400 es un poco más grande que una batería mayor pero ésta parece que la batería al menos en 4k 30 la consume más rápidamente de acuerdo es otro punto que lo estoy notando nada más acabar de sacarla de la caja con lo cual a lo largo del tiempo intentaré averiguar más al respecto de estos puntos y daros más información por lo demás todo lo he visto bastante bien fijaros el modo de enfoque de producto que tiene con objetos relativamente pequeños algo que a mí francamente me ha sorprendido porque esto con la alfa 6400 honestamente no lo podría llegar a hacer y para acabar enseñaros el modo bokeh el cual pues funciona bastante bien lo he estado probando y ahora mismo lo podréis ver vosotros como ahora está todo enfocado y si le doy a este botón desenfoca el fondo fijaros aquí hay poca profundidad de campo cuando esté en el aire libre lo notaréis más pero por el momento esto es desenfoque esto es enfocado y esto 123 es desenfocado de acuerdo con lo cual algo sí que se nota y por lo tanto a quien le guste este estilo de blogs más desenfocado pues bueno también lo tiene con esta camarita la cual como digo dentro de poco también se hará hasta cámara web ok bueno hasta aquí el vídeo de hoy en el cual os ha enseñado las primeras impresiones de la cámara el unboxing de la misma y os prometo que dentro de poco veréis comparativas con otros móviles productos cámaras para poder saber si esta es la mejor cámara para bloggers y también para el tema de youtube en general que pueda sustituir a todas tus cámaras desde el punto de vista de sólo tener que comprar una porque esto si hace las funciones de webcam cámara de bolsillo y cámara de estudio que es como la que estoy utilizando ahora de acuerdo aparte de ser una cámara que te puedes llevar a la calle porque es súper compacta y cabe en un bolsillo pues podría ser la cámara total vosotros qué creéis ponérmelo en los comentarios yo desde el punto de vista del marketing siempre lo he dicho ninguna empresa se arriesgaría a crear un producto perfecto porque eso mataría el mercado vender mucho de un solo producto provoca que el resto dejen de vender y eso son y no se lo puede permitir pero con esta cámara honestamente por lo poco que he visto probablemente es con la que más se ha acercado a encontrar un producto 100% como solución para muchísimas personas que se dedican al mundo del blogging el streaming y también a la tema de grabación de vídeos de manera semi profesional ok porque porque no se pueden intercambiar clientes y por lo tanto para un tema más profesional se necesitan cámaras mejores pero por calidad rendimiento precio y prestaciones evidentemente esta cámara yo creo que le puede agradar a todo el mundo os dejaré en la descripción la cámara en la oferta que he encontrado en amazon para que todo el mundo la que la quiera la pueda comprar y yo para mañana o para luego os prometo traer otro nuevo vídeo que no se para y esta locura youtube la cual este vídeo entre fans y gators que a veces no os dejan ver la realidad hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!